¿Qué es la directiva de la provincia de Tucumán? A las villas turísticas, teniendo en cuenta que mediante resolución el COE determinó la suspensión de la actividad de turismo interno. Se recomienda quedarse en casa. Es importante que la ciudadanía sepa que en estos días, por 14 días, no debe concurrir a los espacios públicos. Estamos desplegando más de 500 efectivos policiales con la participación de fuerzas federales y de los organismos municipales que nos apoyan y nos colaboran en funciones preventivas acá en los espacios públicos. Todo esto con el fin de que la sociedad tome conciencia en el distanciamiento social, el uso de barbijo y las resoluciones que están impuestas por el COE en el sentido de cuidarnos la salud y cuidarnos de esta pandemia que nos acecha. Que amén de estos operativos en los espacios públicos, no dejamos de lado la seguridad en todas las jurisdicciones del ámbito capital, en la cual tenemos los recursos del 911 recorriendo patrulleros y motociclistas, como así también los móviles de las comisarías. Es importante aclarar que no descuidamos la seguridad pública. Gracias.